Andale pues, esta vez nos vamos hasta Guerrero mi compa, por allá, hasta Galeana, al rancho de Galeana, mi compa Marcos Torres, oiga, bonito saludo y hay que pistear con este corrido viejo, andale pues Ahí le va mi compa, dice Él nació y creció en la sierra, del estado de Guerrero De niño no fue a la escuela, porque no había pan cuadernos, su madre fue comerciante Lo enseñó a ganar dinero La humildad, la sencillez, corre siempre por sus venas Aunque es hombre de poder, a la gente la respeta Nunca subestima a nadie Se le ve la inteligencia No ocupo una grincana Tampoco es americano Pero allá con los caballos, él es muy solicitado Con rancheros millonarios Siempre lo verán tratando Chale viejo Sabe ser agradecido Con todito a sus paisanos La gente que lo ha apoyado Él siempre le da la mano Y a todos los envidiosos No malos hace pa' un lado No malos hace pa' un lado Es un hombre reservado Y firme en sus decisiones Para quitarse el estrés Le gusta escuchar canciones Me refiero a Marcos Torres Mi respeto pa' el gran hombre Con un trago del dieciocho Se despide el compa Marcos Por su familia responde Eso ya está comprobado No se olvida de dónde viene De guerrero De guerrero Que eso está yo Ay, te lo llevo